Ya tengo lo que soñaba, tengo ya mi apartamento, y de un turista muy alto, yo me enamoré al momento. Guitarra y toros le gustan, y ya se siente español, le encanta mi apartamento, que está en la costa del sol. Allá en Marbella, y en Torremolinos, en Estepona, y en Fuengirola, feliz yo vivo. Mi hija se ronda, de león del gigante que era, donde el invierno, donde el verano es primavera. Para ver el mar, para ver el sol y vivir contento, en Málaga hay que tener un apartamento. Para ver el mar, para ver el sol y vivir contento, en Málaga hay que tener un apartamento. En Málaga hay que tener un apartamento. En Málaga hay que tener un apartamento.